Soldados de mi patria, ayer los delincuentes cometieron un grave error, mostraron su verdadero rostro y con ello el país y el mundo entero se dieron cuenta de la maldad que por años escondieron planificadamente en las oscuras tinieblas de su bajeza propia de sus organizaciones terroristas. Quisieron amedrentarnos, pero despertaron a todo un pueblo. Quisieron infundir temor, pero despertaron nuestra ira. Creyeron que someterían a todo un país y se olvidaron que las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra y que gracias a la voluntad de un gobierno y un presidente valiente, hoy legalmente, ya después de tantos años, podemos actuar. Y por ello, mi orden es proceder con firmeza y contundencia para empezar a transitar por el verdadero camino hacia la libertad. El rostro mostrado ayer en los medios de comunicación no es el rostro de nuestro país, ni el de la mayoría de las familias ecuatorianas que buscan honestamente traer un pan a su mesa. Por eso, nuestro deber es defenderlos y restablecer el orden y control. Mi mensaje, como ministro de defensa, a todos nuestros soldados, es que si se meten con la población, se meten con las fuerzas armadas y con ello, también con todo el bloque de seguridad en pleno. El tiempo de los delincuentes se acabó. Están advertidos. Cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar. La lucha por restablecer el orden y control es larga y no es fácil, pero ha iniciado. Este gobierno está del lado de las familias, la vida y la paz. Vamos a luchar y vamos a vencer. Reitero que tienen el apoyo de toda la ciudadanía y también el apoyo político y legal que necesitaban. La paz no se anhela, se la lucha. Y la lucha comenzó. Ustedes pidieron mi apoyo. Ya lo tienen.